Bueno, estamos en una campaña electoral que nos está dando una segunda oportunidad, una oportunidad de verdad para cambiar las cosas en España, en este país, y sobre todo también para descubrir la cara real de algunos de los candidatos. Lo hemos ido viendo en estos últimos meses, pero ayer tuvimos un ejemplo paradigmático. Venimos denunciando que el Partido Popular y Podemos comparten estrategia política, comparten fines y comparten muchas cosas ambos políticos, pero estamos viendo que incluso comparten una misma concepción del Estado, una misma concepción del Gobierno y de entender la política. Ayer hemos tenido conocimiento de algo gravísimo, que yo la verdad es que no entiendo cómo el Ministro del Interior no ha presentado su dimisión o el propio Presidente del Gobierno le ha cesado fulminantemente en sus labores, porque es intolerable que un Ministro del Interior, un Gobierno, utilice los medios estatales para tratar de agredir al contrincante político, utilizarlo en la contienda política. Y al mismo tiempo nos encontramos con un partido como es Podemos, liderado por Pablo Iglesias, por Monedero, que afirman que en cuanto lleguen al Gobierno van a ordenar a los jueces y fiscales a quién tienen que investigar, a quién tienen que detener. Y al mismo tiempo también vimos en estos últimos seis meses, que también es bueno echar la vista atrás para verlo, que cuando tuvieron oportunidad de negociar un Gobierno, de formar parte de un Gobierno de Cambio, lo único que les interesó fue controlar los espías, controlar los medios públicos de comunicación y controlar el Ejército. Bueno, yo creo que es el tiempo en el que los ciudadanos están viendo la cara real de cada candidato, están viendo la cara real y los proyectos políticos de cada partido político, y no puede ser que la inconsistencia, por ejemplo, de que en función del interés electoral y de cómo te va la demoscopia, tú en cada territorio de España digas una cosa. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al derecho a decidir, a la autodeterminación que defiende Pablo Iglesias para determinados pueblos de España. Un poquito a la carta, ¿no? Que en Euskadi, Cataluña y Galicia les interesa defender ese derecho, lo defienden. Ayer estuvo Pablo Iglesias en Vitoria y estuvo defendiendo aguerridamente el derecho de autodeterminación. Sin embargo, en la cadena SER, dirigiéndose al conjunto de la ciudadanía española, decía lo contrario, decía que eso no será nunca una línea roja para los de Podemos y que, bueno, podría ir a un segundo lugar. Bueno, nosotros somos el único partido que tiene un proyecto claro para España, que tiene un proyecto claro en lo político, que tiene un proyecto claro en lo económico, pero sobre todo que también tiene una solución al problema territorial español, que es la reforma de la Constitución. En definitiva, el Partido Socialista es un partido que se presenta con vocación de cambiar España, pero fundamentalmente con vocación de encuentro con otros partidos para, entre todos, acordar esas reformas que tiene que hacer este país para que todos vivamos mejor, en definitiva, ¿no? Que vivan mejor los trabajadores, somos los únicos que tenemos claro que para combatir los desmanes laborales del Partido Popular hay que hacer una nueva Carta de Derechos de los Trabajadores y de los Sindicatos, que es el nuevo Estatuto de los Trabajadores, que para acabar con el enfrentamiento con Cataluña hay que reformar la Constitución, hay que hacer una propuesta en positivo, y eso somos los socialistas, los únicos que tenemos una propuesta en positivo, que para acabar con toda la distancia social, la brecha social que se ha agrandado, proponemos un salario mínimo de inserción, en fin, somos los socialistas los únicos que tenemos propuestas fiables, propuestas realistas, que sobre todo vienen a solucionar el problema de la ciudadanía. Por eso yo quiero en estos últimos días de campaña que la gente piense en el poder de su voto y que cuando deposite ese voto la responsabilidad que tiene a la hora de elegir la persona adecuada, el partido adecuado para resolver los problemas de este país, que no son fáciles, pero que podemos hacerlo entre todos. Y ese es el Partido Socialista, es el partido, el voto útil que tenemos que hacer que el partido sea fuerte el próximo 26 de junio para poder formar ese gobierno de cambio que necesita este país para construir la España del futuro en los próximos años. Bueno, argi, gratu da, campaña honetan, beste aukera bat dagoela, gauza kaldatzeko España, ¿no es? Baina, claro, baita ere esagutu dugu benetako aurpegia, ¿eh? Liderren benetako aurpegia. Ikusi dugu Rajoy, ikusi dugu Pablo Iglesiasen aurpegi, benetako aurpegia, eta atzo bertan esagutu genuen albiste oso keskagarri bat, eta zen nola alderri popularra bein eta berriz erabiltzen dituen gobernuaren tresnak arerio politikoen aurka jotzeko, ¿eh? Bueno, eta aldiberean ikusten dugu Podemosek gauza bera defendatzen duela, ¿eh? Eukizuen aukera, pasadan abenduaren ostean osatzeko aldaketarako gobernu bat, eta zer eskatu zuen, ba, eskatu zuen ejerzitoa, eskatu zuen telebista publikoa, eta eskatu zuen espiaik, ¿eh? Duan, biak daukate idea berbera politikari buruz, eta hori da, justu, ez duguna, behar Espainian momentu honetan. Behar duguna da, aldaketaren gobernu bat osatzea, gauzak konpontseko, ¿eh? eta fidagarriak izateko, eta nik uste dut, alderdi sozialista dela, aukera bakarra, aldaketa hori egiteko, eta aldaketa fidagarria izateko, eta benetan elburuak lortzeko, ¿eh? Azken finean, iritarrek ja apurtsu bet, ba, bueno, keskatuta eta naskatuta daude, eta behar dute benetako irtenbideak maiganean ipintzea, eta, bueno, gukara, aukera hori ematen dugun bakarrak. Horrezagaitik eskatzen dut berriro, bosketa egitea, alderdi sozialistaaren alde, eta azken egun honetan, pentsatzea oso ondo, ze alderdi politikoaren alde boskatzea, nik eskatzen dut, alderdi sozialistaaren aldeko botoa.